Y en esta ocasión cerramos en arcos con Juan Díaz, bailador de nuestra tierra, pero que viene con mucha más gente de un grupo un tanto cosmopolitan por los lugares de destino. Les explico a ustedes brevemente. Él es un bailador, ahora creo que tiene 35 años. A los tres años comenzó a bailar, a dar sus primeros pasos en el baile. A los tres años fue en Sevillanas, a los nueve años se apunta a la Academia de Paco Chavizo, poco después a la jerezana de Juan Parra. Y prácticamente al año siguiente lo llaman desde Mallorca para que se vaya a ganarse la vida con el baile. Y así fue, y han pasado 20 años desde aquel entonces. Ahora vuelve a su tierra 20 años después para demostrarnos y enseñarnos todo lo que ha aprendido en este tiempo. Para poderse ganar la vida ha hecho falta ser bailador y bailarín. Aunque es lo que más le gusta es lo de bailador porque lo que lleva dentro es el flamenco. No le ha faltado el trabajo, no le han faltado las galas. Ahora está con la compañía de Víctor Muro trabajando intensamente. Y ahora sí tengo que sacar la chuleta para decirles con toda la gente que viene. Gente profesional, gente que lo acompaña en sus galas artísticas allí en Mallorca. Al baile Jennifer Mendoza y Silvia La Chispa. Además del propio Juan Díaz, por supuesto. Al toque Alberto Cortés. A la percusión Benji El Habichuela. Y al cante Sebastián Román. Con todos ustedes, señoras y señores, el grupo de baile de Juan Díaz. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Aplausos! Sí, hola, buenas noches. Llevamos 17 o 18 horas ahí esperando para salir. Y pues nos haremos lo que podamos porque estamos helados de frío. Llevamos 17 o 18 horas. Y decadencia. Todo el mundo me da del lado. Y porque voy en decadencia. Pero yo me hecha la cuenta. Que el mundo nos ha acabado. Que puede... ¡Dale otra vuelta! 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 Y por la calle de mis sueños, yo te vi pa' saliera Yo te vi pa' saliera, a por la calle de mis sueños Yo te vi pa' saliera, a por la calle de mis sueños Ay, pa' saliera Yo te vi pa' saliera, y te vi a ti tan bonita Más que el árbol en primavera Y te vi yo tan bonita en primavera Como el árbol penetra, y en tierra dura Y en tierra dura, quisiera ser la mía criatura